Música Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy os traigo un mazo de histórico totalmente fuera del metajuego Bueno, tiene un cierto aire a un mazo que os traje hace un par de semanas Os traje una Boros Midrange, roja blanca, digamos agrocontrol, con toques agresivos, toques disruptivos Y hoy vamos a tener un mazo parecido a ese que os traje hace un par de semanas, es a Boros Midrange Pero en esta ocasión la combinación de colores va a ser la combinación de colores Mardu Es decir, rojo blanco con negro también ¿Qué aporta el color negro? ¿Qué diferencia tiene este mazo con aquella versión de aquel día? Creo que este mazo, al llevar color negro, lo hace más consistente contra mazos de combo y contra mazos de control Además de que te da la posibilidad de tener un banquillo mucho más profundo Yo creo que la clave de este mazo es que es muy bueno en Best of 1, es muy bueno en Best of 3 Y que tiene un banquillo muy variado, tiene disrupción, tiene agresión, tiene control, lo tiene todo El negro, como digo, lo que aporta es confiscar pensamientos, más disrupción en forma de quitacartas Y una de las mejores criaturas agresivas de la historia, el Caballero de la Legión de Ébano Que está, yo creo que está un poco olvidado, quizás ahora está un poco infravalorado Pero es que es una carta que ella sola gana partidas completamente, ¿no? Así que por eso es bueno este mazo contra control, por ejemplo Es bueno contra control por cartas como esta que gana ella sola, así como Vanguardia Adanto Que también gana ella sola partidas contra mazos de control O sea, como podéis ver, contra el control vamos bastante bien, ¿no? Chandra también es muy buena contra control, gana partidas contra control Luego, contra combo, ¿cómo vas a ganar? Contra combo vas a ganar con confiscar pensamientos, como decimos, quitándole cartas de la mano al rival También les vas a ganar con atrapa hechizos de élite Que le van a dificultar esas posibilidades de combo Y luego ya, pues aparte, si juegas Best of Three, pues compartes con cosas del banquillo Y a agro lo ganas básicamente porque el mazo lleva un montón de removal, aunque no lo parezca Para empezar, cuatro estruendo de aplastacráneos que aunque se pueda jugar como tierra Hay que tener en cuenta que esto es un removal, realmente, ¿no? Las cuatro helices de relámpagos que además dan vidas Por cierto, este mazo pierde un montón de vidas Como podéis ver, la base de mana es una locura de tierras que entran giradas a menos que pagues vidas Luego también llevas cuatro gigantes aplastabuesos, un excelente 2x1 para matar criaturas pequeñas Y luego poner una buena criatura en mesa Y Fantasma de lo Ruina, que seguramente sea uno de los mejores removals de Magic Arena ahora mismo, ¿no? Luego el mazo, para terminar con removal y finisher, tienes glorificador 4-4 Vuela Prisa Que cuando ataca puedes hacer cuatro daños a una criatura del oponente Es brutísimo, ¿no? Y una base de mana bastante complicada Bueno, os lo dejo, como siempre, debajo del vídeo En la descripción, en el listado completo del mazo Para que lo podáis exportar a Magic Arena Creo que es un mazo modificable O sea, si alguien me dice Oye, ¿podríamos cambiar tal carta por tal otra? Seguro que os diría que sí Porque mientras que cumpla más o menos una función similar Va a ser bastante probable que podéis cambiar algunas cartas que os gusten más o que os gusten menos Quizás en lugar del glorificador e irte a coste 5 para un dragón que es bueno A lo mejor elegís alguna otra opción que pueda ser similar en cuanto a agresividad y anticriaturas a la vez Echandrá lo mismo Seguro que alguna carta que te pueda dar ventaja de cartas Y que a la vez también te permita hacer mucho daño Incluso, por ejemplo, si me ha ocurrido en este hueco Podría ir enfrentamiento de los escaldos Podría estar bastante gracioso en este mazo Por decir ideas, ¿no? Así que venga, no me enrollo más Os dejo con las partidas Tiene muy buena pinta el de Exi Tiene muy buena pinta, es un buen mazo De hecho, hace un par de semanas en Youtube Subí una versión parecida a esta Pero boros, roja-blanca Y con negro aportas los confiscar pensamientos Que es tan guay Aquí voy a pagar dos vidas Voy a pagar dos vidas Y voy a perder... Voy a activar la habilidad ¿Por qué activo la habilidad de la vanguardia de Adanto? Para perder cuatro vidas extras Y que este bicho crezca Es un poco agresiva mi salida He perdido seis vidas de regalo Pero bueno Cuando he visto unos respiraderos de vapor He pensado que es buena idea Intentar ser súper agresivo en esta partida Y que no me importaba perder seis vidas el primer turno Hay un nuevo bastago en la ciudad ¡Ey, Yonky 13k! Nuevo bastago, enhorabuena Pues después del directo por la noche Cuando acabe el directo Te doy el rango de bastago en Discord Asegúrate de que estés en Discord con ese nombre Yonky13k Y si no estás con ese nombre en Discord Mándame un mensajito privado a través de Twitch Con el nombre que tengas en Discord Para dártelo Tienes que estar dentro del grupo de MagiBlockTK de Discord ¿Vale? A ver si lo hacemos tierra enderezada No Azul, verde, rojo Podría ser un mazo de combo Podría ser No lo sabemos Pero podría serlo Le voy a matar la gansa dorada Porque podría ser neoforma Por las cartas que hemos visto hasta ahora Podría ser neoforma Gansa dorada De inspiración súbita Roja verde azul Bueno, los confiscar pensamientos El siguiente turno Bueno, este pega de seis El siguiente turno Y tres, nueve Prácticamente lo matamos, ¿no? Bueno, pues estamos probando este mazo Esta Mardu Midrange Que yo creo que tiene que funcionar bien Se parece mucho, ya digo, a laboros Que traje a YouTube hace Hace dos semanitas o tres Solo que el extra de color negro Le mete pues una criatura tan agresiva Tan buena como es el caballero de la región de Ébano Y quita cartas con confiscar pensamientos Ese es el extra que lleva el mazo ahora Vamos a ver si robamos tierra Esa chandrita Joder Vamos a pegar De seis Y aquí la gran duda ¿Jugamos gigante aplasta huesos? ¿O vamos con confiscar pensamientos? Creo que voy con confiscar pensamientos Porque los dos bichos que tenemos en mesa Ya son suficientes prácticamente Para ganar la partida Y no sabemos a dónde va su mazo O sea, tenemos la incógnita En la vanguardia de Adanto Si tuviese, por ejemplo, una ira de la tormenta Para hacer daño en área Es que este bicho ya Ah, he acertado yo Era Neoforma Es mazo de combo de Neoforma Pues se puede rendir prácticamente Pues tenía el combo en mano, ¿eh? Neoforma Por menos mal que hemos hecho el confiscar pensamientos Si no llegamos a hacer el confiscar pensamientos No ganamos Ah, ahora tiene que jugar esto O se lo descartamos Obviamente teníamos que quitarle atrás de tormentas Pues nos ganaba el siguiente turno Nos ganaba el siguiente turno, ¿eh? Hemos hecho Hemos acertado El gigante aplasta huesos Nos habría hecho perder A ver, a ver Jabas diez Te leo ahora y vemos Da igual Lo que le quitemos Le voy a quitar el anticipar Por ejemplo A ver, Jabas decía en el chat ¿Se puede saber cuánto queda para abrir el cofre que aparece a la derecha? Porque tú nunca lo abres A ver, no lo abro porque no lo necesito O sea, es decir El cofre de arriba a la derecha Que se llama bóveda Cuando se llena del todo Cuando alcanza el cien por cien Aparece Si no has alcanzado el cien por cien de esa bóveda No aparece No se ve Y cuando clicas sobre él Te da un comodín mítico Dos comodines raros Y tres comodines infrecuentes Pues como no los necesito Ahí los dejo Es que queda bonito Estoy muerto de sed Estoy sequísimo He salido con la bici esta tarde Me he pegado una paliza guapa guapa A ver si alguien sabe más o menos por dónde he ido Bueno, os sonará He ido por el río Manzanares Desde mi casa Bueno, yo vivo en el río Manzanares Dentro En el propio río, ¿vale? Yo vivo en el río Yo vivo justo en el río Manzanares O sea, me caigo de la cama Y piso el río Manzanares Pues he bajado el río Manzanares Hasta La cañada real galiana Y ahí he cogido la cañada real galiana Vivo en el agua Literalmente Es así como os lo cuento La cañada real galiana Hay un momento en el que corta el río Manzanares Bueno, pues he cogido La propia cañada real galiana Que es un caminito Y he cruzado Todo Campos Campos que hay Pues hay campos de cultivo Y cosas de ese estilo Esto es llanura, ¿no? Sí La verdad es que da un poco igual La tierra, que joder Obviamente no puedo dejar ir Hasta Marwin Bueno, he cruzado, cruzado, cruzado He cruzado la carretera De San Martín de la Vega Por si la gente lo conoce He cruzado hasta el Cerro de los Ángeles Vale, viene una Viene una compañía reunida ahora Y creo que esta partida Es muy difícil Que la ganemos Tendríamos que hacer Fantasma de la Ruina Pero es que el Fantasma de la Ruina Me lo quiero guardar Para algo más importante Podemos hacer Fantasma de la Ruina Este turno El siguiente Chandra Y el siguiente Glorificador Puede ser suficiente Para ganar la partida Venga, vamos a intentarlo Sí De hecho, luego a la vuelta He vuelto por Villaverde Y he vuelto por Por el barrio de San Fermín En Villaverde Oh, vaya fail Vaya fail De compañía reunida Se acaba de hacer el rival He vuelto por el barrio De San Fermín Y no sabía lo bonito Que era Por la propia calle De San Fermín No sabía lo bonito Que era Se supone Se supone Se dice Se cuenta Se comenta Que es un barrio Muy peligroso Se dice eso, ¿no? Que es una zona muy mala De Madrid Peligrosa incluso Diríamos Y no la conocía No había pasado nunca Por allí Y he pasado Y me ha parecido Tan bonito Me ha sorprendido No me lo esperaba La calle de San Fermín Propia Preciosa Mira, el Noxing Lo confirma Sí, sí, sí O sea No conocía esa zona Digo, no había pasado nunca Y me ha sorprendido Lo bonito que era A ver, la verdad Es que no sé Si hacer el glorificador Ahora mismo Tampoco sirve O sea Tampoco lo necesitamos 4 y 2, 6 de maná Esto girado O sea Bien, me voy a guardar El glorificador Vamos a meter presión En mesa Vamos a meter Cartitas en mesa Estaba pensando Si pagar 4 vidas Creo que no merece la pena Pagar 4 vidas Solo para que esto Sea un 2, 3 ¿Cómo meto en Discord? Dice Junkie13k Mira, debajo del vídeo Hay un montón de enlaces De redes sociales De aquí del canal Entra en ellas O sea Entra Vete ahí debajo No sé El rival La ha salido fatal Sinceramente Ha tenido mala suerte Ha hecho una compañía reunida De una sola criatura Y luego le han faltado Todos los bichos Que dan ¿Cómo se llama? La archidura élfico Se llama El que da mucho maná La falla ¿Cuándo será la expansión Estoy empezando? Es lógico que no Es lógico que no me den Carta de presentación Deselan a todos los demás Además O sea No hay cartas suficientes ¿Vale? No pueden dar carta A todo el mundo Alguien se tiene que quedar Sin carta Por ejemplo yo Y bueno Todo junto Bureis Se me obliga a jugar Cada carta que robe Durante los próximos Tres turnos ¿Vale? Si se puede La carta que robo Perfecto Y bueno A ver Suscripciones que llegan De golpe Pues mira Fácil Confiscar pensamientos Uuuu Uuuu Cuánta crema Fua Aquí hay mucha crema Mucha, mucha, mucha Bueno esto es deidad Esta no me importa incluso No, esta me va a impositar Jugar el estruendo A plastacráneos Creo que es mejor Incluso quitarle Buah Qué complicado ¿No? Madre mía He dicho puff Bueno Voy a lo que acaba De saltar en pantalla Por cierto Pekín 75 5 meses De suscripción A través de Twitch Prime Muchísimas gracias Te dejo un cofrecito De Streamluts De la colección básica De regalo en tu cuenta Ya lo tienes ahí Muchísimas gracias Y luego lo otro Ambrosio Pro Muchísimas gracias Primer mes Suscripción de nivel 1 Muchísimas gracias También te dejo Un cofre de Streamluts De la colección básica De regalo en tu cuenta Ya he quitado La primera que he visto Porque me estoy distrayendo Te voy a mandar Un mensajito privado Vale Ambrosio Te lo dejo en el chat Te lo mando por privado A través de Twitch Y ya cuando me respondas Te dejo tu Tu cofrecito De Streamluts Y Madre mía El rival nos va a odiar Y muchas gracias Ambrosio por ese follow Pero mucho más gracias Por la suscripción Y no hay topiclinis Solo por el vídeo De presentación que hiciste Te lo mereces Sí A lo mejor es justo por eso Oye Me ha pasado la prioridad Porque no me ha dejado Jugar tierra No se os ha habido la cuenta Que no me ha dejado jugar tierra Ah claro Me ha pasado el turno entero No atacamos Voy a pagar dos vidas Así estos dos van a crecer Y finalizamos el turno Nos quedamos con Alice de Relámpagos abierta Y en función de lo que él juegue Pues tomo una decisión Otra Me preocupa un poco La Valkiria Jovens Porque es un bicho Que puede crecer Pero Me preocupa mucho Rey Dane Vale Rey Dane hace que Estas cosas no las pueda jugar Bueno Que me cuesten mucho más Si lo juega como artefacto También es casi incluso peor Mira Si hace el fantasma de la luna Y nos mata Uno de los dos caballeros De la legión de mano Tampoco es el fin del mundo Lo dejo morir No pasa nada La cuestión es Si le matamos a esta Valkiria Joven Es que también es peligroso El ángel resplandeciente Pero le voy a matar a la Valkiria Joven Yo creo Se le voy a matar Ahora que podemos matarla Y ya veremos Que pase el siguiente turno Cuando nos juegue Otra Valkiria Joven O el ángel resplandeciente Ya veremos Yo creo que podríamos ganar aquí A la carrera Hinchando este caballero de la legión Deva Es que es mucho daño Es mucha pegada Y es un bicho que va creciendo Y que va siendo cada vez más grande A ver que os vaya leyendo Hey Markoriak Buenas noches A ver me he distraído mucho Entre las suscripciones que ha habido Y todas las notificaciones que ha habido Y todo eso Se me ha ido un poco El control de la partida ¿Qué caballero es mejor? ¿Legión de Ébano? ¿O Ferviente? Depende del mazo Lógicamente Uno es rojo El otro es negro Pero son muy muy distintas Las dos cartas Tenemos afortunadamente Dos de estos Que van a ser Van a ser claves En esta partida Y ese bloqueo No me lo esperaba Ese bloqueo Ese bloqueo Nos viene bastante bien Lo que nos espera él Es lo que viene a continuación Bueno aquí ha ganado una vida Que podríamos haber evitado Pero Si le hubiésemos dado la información Quizás no habría bloqueado O sea es decir Ese bloqueo que ha hecho Ha sido muy raro Yo creo que no habría bloqueado Si le hubiésemos dado la información Vale perfecto Y Mark Oryek dice Que le gusta mi camiseta De Trooper Que es una de las canciones Más famosas de Iron Maiden Marquinhos Muy buenas noches Bienvenido Uy esta Chandra Esta Chandra pide guerra Vamos a atacar primero Batallita de Streamluts Que se viene Nos mata la Chandra Puede que nos mate la Chandra En cualquier caso Le forzamos a Le forzamos a atacar Con las dos criaturas A Chandra Juega esto Esto pegaría 3 Y 2, 5 Nos la mata justo Nos la mata justo la Chandra Pero bueno ¿Cuál es tu tipo de tierra favorita? Dice Tuchilo Yo que sé Tipo de tierra Las básicas Los bosques Los bosques básicos Ambrosio Pro dice Que su cofre Lo puedo sortear Si se puede hacer Si claro que se puede hacer Mira lo vamos a hacer ahora mismito Un cofrecito de Streamluts De la colección básica De sorteo Entre todos los que estéis en el chat Y no me mata No entiendo nada No entiendo que no me haya matado a la Chandra Tenemos 2 y 3 5 7 Podríamos hacer 5 daños Creo que no merece la pena También podemos hacer menos No podemos Ah pero lo que sí puedo hacer Lo que sí puedo hacer es atacar Y Nanito Picolini canjea Invocase el sorteo de un cofre en el chat Vale pues van a ser 2 sorteos De Streamluts De cofre de Streamluts De la colección básica Nanito Picolini muchas gracias Pues gracias a Ambrosio Y a Nanito Picolini A ambos por ese sorteito Pues vamos a hacer esto Lo dejamos a 3 de vida Vamos a hacer el más 1 de Chandra Como salga una hélice de relámpagos Hemos ganado Se queda Lo dejamos a 1 de vida yo creo Vale lo dejamos a 1 de vida Y el siguiente turno Hacemos Chandra Y lo matamos Esperemos que no pueda ganar vidas Puede ganar vidas ese mazo Pero esperemos que no Venga pues 2 sorteos De cofres de Streamluts Vale tenemos cosas pendientes Tenemos Lo de Streamriders Y lo de Streamluts Nos mata esa Chandra De acuerdo Nuestro mazo es un mazo De chispas Claro lo más probable Es que el rival te haga así Y te mate Efectivamente Bueno pues 2 partidas 2 victorias Con esta Mardu Midrange Que se está aportando Si tenemos suerte Y robamos la tercera tierra Esta mano es una apisonadora Esta mano es una apisonadora Si robamos la tercera tierra Además sobre todo saliendo Oh perfecto Yonky13k Dice Por fin ha podido entrar en Discord ¿Qué pasaba? Hey DimirDead Muchísimas gracias Por ese cofre de Streamluts De la versión básica Se agradece un montón Mucha suerte con el cofre DimirDead A ver pero Pusieron muchas tropas épicas Están Entra seguido el bot Ah bueno Si Es que Yo a ver Si entro por la mañana Cuando no hay directo El bot no está El de Streamriders Por eso digo que no está todo el rato O sea el bot Entra y sale A ver Pregunta Dalich King Buenas noches Bienvenido por cierto Va a cambiar el meta con Dungeons Yo que sé si va a cambiar el meta con Dungeons & Dragons Algo cambiará seguro ¿Qué es esto? Es una Yeskai de control Qué asco ¿no? Me va a tirar un lapsus a esto Albot no lo controla nadie ¿no? No he querido jugar el gigante aplasta huesos Porque olía a counter Sinceramente Él sí tiene el IC de relámpagos Y no quiero que me la aclave en respuesta Al caballero A que yo hinche el caballero Por eso no estoy haciéndolo Creo que Creo que tiene un alice de relámpagos Huele 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 al IC de relámpagos Para matar al caballero A la legión de ébano Pues os digo que Dungeons & Dragons A ver Strixhaven 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 ha tenido poco impacto En Standard Sí que ha tenido un impacto Enorme En histórico Pero es cierto que en Standard Ha tenido poco impacto Tiene tantas tierras en mano Esto siempre es una tierra Y una carta más Se la voy a quitar igualmente Bueno por lo que digo Que Strixhaven ha tenido muy poco impacto En Standard Ha tenido muchísimo impacto En histórico ¿Qué impacto tendrá Dungeons & Dragons? Va a depender de la calidad De las cartas O sea Strixhaven ha tenido un poder De nivel bajo Y yo creo que Dungeons & Dragons Seguramente siga más o menos La misma tónica Seguramente siga por el mismo camino Vamos a gastar ahora las chispas Que está totalmente girado Lo dejamos a 6 Oh somos letales Si O sea Siguiente turno 3 y 3 6 y está muerto Entonces Dungeons & Dragons Yo creo que va a tener poco impacto En Standard Porque creo Todo esto es hipotético Claro Creo que va a seguir un poco La línea de Strixhaven No van a cambiar ahora Y van a liarse aquí A meter cartas superpoderosas Creo que quieren que el año que viene Cuando rote Standard en septiembre Quede un Standard más equilibrado Más nivelado Más balanceado Así que yo creo que Dungeons & Dragons Va a ser Cuando salga Una colección floja Para Standard Pero que lógicamente A medio plazo O largo plazo Para el año que viene Irá bien ¿No? Custodian Nos ha hecho todos los cálculos estadísticos La probabilidad de que salga un bot En un sorteo Y ese tipo de cosas Vale Creo que hemos ganado entonces Modo agro Le hemos tirado ¿Cuántas helices? Le hemos tirado 3 helices 3 helices de relámpagos Una cosa ¿No habéis notado Que los mazos que llevan Helices de relámpagos Le salen demasiadas Helices de relámpagos? Es que siempre salen 2, 3 Incluso las 4 helices de relámpagos Pero siempre Vamos a ver Sale el rival La mano tiene de todo Tiene esa agresión Disrupción Anticriaturas Y un buen finisher final Está bien Al final llegar Buenas noches Buenas noches War666 Bienvenido Al final llegarás a Mítico Con la cuenta esa Buah Yo creo que ella no Ya me va a dar pereza Seguro Voy a seguir con el trioma De Sabay Porque me da el blanco Para poder jugar esto Y esto Es que lo necesitamos Lo antes posible en mesa Rojo Blanco Piedra mental Me ha dejado Tan descolocado Esta salida es muy buena Pagas dos vidas aquí O sea, esta jugada es muy buena Pagas dos vidas Con el confiscar pensamientos Y luego juegas caballero De la región de Ébano Ira de Dios y Chandra Le vamos a quitar Chandra Obviamente Creo que es obvio Que hay que quitar esa Chandra No sé si está ahí Porque este bicho Puede ganar solo la partida Este bicho le va a forzar Tirar la ira de Dios Si no roba un remo Barato antes Esa carta que desconocemos Puede ser una lice de relámpagos O alguna cosita del estilo Jinhard dice Es una botella de agua en Madrid Agua de Madrid Ah, es una Petatierras Se ha robado justo El Petatierras ahora Pues nos ha dejado Sin mano a Blanco Aquí voy a pagar Tres vidas Pero vamos Le va a matar El caballero Legión de Ébano Nos ha hundido Tres cartas blancas en mano Y una carta de coste 5 Y se topdequea Porque no lo tenía en mano Lo ha robado Una lluvia de piedras Que... No Se ha robado justo Dos Petatierras seguidos Uff Ha adivinado las dos hacia abajo Y yo me he robado otra carta blanca Por supuesto Y ya no le bajamos No crece esto No crece De verdad, o sea Nunca había visto Alguien con tanta suerte No había visto nunca jamás Alguien con tanta suerte O sea Es que ha robado Ha topdequeado Todas y cada una De las cartas Y yo He robado justo Las cartas Que no podía jugar Justo a continuación De él robarse Las que le salaban la vida Y me he robado Otra carta blanca Por supuesto Vaya troleazo Vaya troleazo Nos acaba de hacer aquí El Magic La vanguardia de Adanto Es muy buena Contra él Me parece Pero voy a jugar El atrapachizos Para ver Qué es lo que le queda en mano Saberá que no es Otra tierra más Pobrecillo Él también ha robado Bastantes tierras La verdad sea dicha No sé si tendríamos Que al juego Quizás la vanguardia de Adanto Porque él no la puede matar Seguramente Sabía lo que le está pasando Al rival Lo que le pasa A muchos mazos Petatierras Que una vez Que ha tirado Los petatierras Ya no tienen nada más Con lo que continuar La partida Y acabas Acabas clavando En mesa Alguna cosa Con la que no pueden lidiar Y pierden la partida No sé si llevará Alguna carta gorda Nos rompe el trioma Pero bueno Seguimos teniendo Blanco, negro y rojo Así que ya De aquí en adelante Seguimos adelante O sea de aquí Podemos continuar Con la partida Esto no puede con ellos Las iras de dios Se lo asaltan Ya le ganan A las dos vanguardia de Adanto O Sepú Pérez Ayer a Volk Joder Nos ha roto Ya no otra vez Estamos con triple rojo También Hemos robado mal Las tierras Pero bueno Ya digo que estos dos bichos Le ganan solo la partida Buenas Aurina Jejeje Bienvenido Dice Sepú Pérez Que ayer a Volk Le pasó algo imposible En nueve turnos Robó ocho tierras seguidas En un draft Llevando 17 en el mazo El sufler Que está Está roto Tierra girada Lástima Porque si hubiese sido Tierra enderezada Ya hacíamos el Cerro Lámpagos Y ganábamos la partida Qué fácil es Magic Esa chandra ya no te sirve Hemos bajado A nueve de vida Nosotros solos O sea me he quitado yo A mismo me he quitado Once vidas Esa es buena Esa la va a jugar Y nos va a romper El mano blanco Solo por orgullo Solo por orgullo Nos ha roto el mano blanco Otra vez Lo que le pasa mucho A los mazos Petatierras Que se acaban quedando sin gas Han petado 3, 4 tierras Pero la partida avanza El rival empieza a robar tierras Y vuelve a recuperarse Y tú ya no tienes nada Bueno Habéis visto el mazo En acción El mazo es realmente Muy bueno Tanto contra mazos de control Como contra mazos de combo Como contra mazos agresivos Quizás tiene un peirin malo Que son los elfos Porque meten demasiadas criaturas en mesa Los mazos que ponen demasiadas criaturas en mesa Son un pequeño problema Yo creo que fuera de elfos No vas a tener problema Por ejemplo Contra goblins El mazo va bien Con los confiscar pensamientos Con atrapachizos de élite Elicios de relámpagos Pero es que elfos es demasiado Luego contra mazos de combo Pues ya digo Con que tienes un confiscar pensamientos Y un atrapachizos de élite Como el mazo es rápido En el fondo No es súper rápido Pero es rapidillo Te da tiempo a ganar Antes de que te puedan combar Y contra control Es tu mejor emparejamiento Si os encontráis Muchos muchos mazos de control Muchas Yeskai de control Jugad este mazo Porque os va a dar Muy buenos resultados Y nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!